Hoy estoy agradecido, mi Dios, por el amor que tú me has dado Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y te agradezco hoy, mi Dios, porque siempre me has cuidado Y es por tu amor que nunca me has dejado Y por eso, Dios, te canto hoy, te doy la gloria y el honor Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y por eso, Dios, te canto hoy, te doy la gloria y el honor Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y hoy estoy agradecido, mi Dios, por el amor que tú me has dado Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y te agradezco hoy, mi Dios, porque siempre me has cuidado Y es por tu amor que nunca me has dejado Y por eso, Dios, te canto hoy, te doy la gloria y el honor Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y por eso, Dios, te canto hoy, te doy la gloria y el honor Pues tú has sido bueno en todo tiempo Y no me canso de adorarte, mi Dios No me canso de adorarte, mi Dios Pues yo siempre estaré agradecido Por todo lo que has hecho conmigo Y no me canso de adorarte, mi Dios No me canso de exaltarte, Señor Pues yo siempre estaré agradecido Por todo lo que has hecho conmigo Moisés Madrigal R.B. Home Studio Y no me canso de adorarte, mi Dios No me canso de adorarte, mi Dios Y 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 no me canso de adorarte, mi Dios